jajaja jajaja me llamo musicote loco jajaja madre mia que musicote he empezado increible justo se acaba la musica eh musicote aqui he estado bailando con furgencio bueno hola a todos esto es total accuracy es decir eh locuras aqui va a pasar de todo dale dale vamos huh vamos bueno aqui estamos que musicote pam 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 vamo 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 el helicoptero vamos esa buena esa buena el helicóptero Esa es la buena, esa es la buena Bueno, estamos aquí, Fulgencio y yo ¿Por qué? ¿Por qué? Me va a ayudar a repartir paquetes Tengo que repartir paquetes Somos repartidores de paquetes Nos mola repartir paquetes ¿Te mola repartir paquetes, Fulgencio? Le mola repartir paquetes ¿Estás contento, Fulgencio? Está contento, Fulgencio Le mola, le mola, le mola Mira, mira, vuela como un pajarillo Vuela, vuela Es un craft, Fulgencio Bueno, el caso es que vamos, vamos No, somos repartidores Y yo le voy a estar indicando Cómo tiene que entregar los paquetes Y mi amigo Fulgencio Levanta la mano, Fulgencio Eso, levanta la otra Sí, señor, levanta la dos ¡Vámonos! ¡Yuhuu! Está todo happy, Fulgencio Venga, Fulgencio, escúchame Con atención, ¿vale? No, 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 no Tranquilo, esto va a ser de relax ¿Vale? De relax Yo te he prometido que esto va a ser de relax ¿Vale? ¿Todos contentos? Todos contentos Venga, escúchame Vamos a ser repartidores Y tenemos que hacerlo guay, ¿vale? Yo te voy a decir lo que tienes que hacer Y tú ya, si eso, lo haces ¿Ok? Venga, mostachín Vamos a ello ¡Uf! ¡Madre mía! Bueno, aquí tenemos ¿A quién tenemos ahí? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Oye, principiante Vamos a abrir el stick Sobre la máquina Vale, stick sobre la máquina ¿De acuerdo? ¿Te puedo dar la mano? ¡Ojo! Que no se toca Nos ha noqueado No vamos a verlo Bueno, bueno, bueno Me voy a saltar de espaldas ¡A la croqueta! ¡A la croqueta! ¡A la croqueta! ¡A la croqueta! ¡Ahí! ¡Huu! A ver, Fulgencio, ¿cómo salta? ¡Saltos, superman! ¡Uuuu! Increíble Vamos, Fulgencio Tú y yo a lo nuestro ¿Vale? Bueno, como veis Fulgencio se mueve un poco extraño ¿Vale? Es un poco donpito Mira ¡Uuuu! ¿Cómo nos gusta esto? Fulgencio Engancha a máquina Engancha el stick A ver, ¿con la mano izquierda o con la derecha? ¿Con cuál quieres? Con la derecha Venga, perfecto Engancha Y para arriba Perfecto Tenemos un paquete Vale, tienes que cogerlo con las dos manos a la vez ¿Lo tienes con las dos manos? A ver, levántalas No, no lo tienes enganchado Fulgencio Cógelo Vale, tienes que levantar Fulgencio, por favor Escúchame Escúchame, Fulgencio Mano derecha Mano izquierda Vale Ahora Coge la caja y lo levantas ¿Vale? Venga Eso es Fulgencio, eso es Venga, corre Corre hasta allí Que tienes que meterle en el hueco ¿Vale? Perfecto Tú no, tú no Solo la caja Increíble Oye, somos bronce, Fulgencio ¿Tú crees que podemos hacerlo mejor? Sí, ¿no? Venga, vamos a ello Venga, rápido, eh Fulgencio Va, hay que sacar el oro Tenemos que ser los mejores paqueteros del mundo Va Pero no cojas Pero, o sea ¿Quieres cogerla? Ey, venga, arrastrala Lo que tú quieras Pero, metela dentro Metela dentro La cuelas La cuelas es tuya De espaldas Sí, señor Pero, suelta Fulgencio, suelta Suelta Fulgencio, suelta Suelta Fulgencio Fulgencio Que te has quedado ¿Te has enganchado, Fulgencio? Fulgencio Por Dios, suéltate Ay, Dios mío Fulgencio ¿Qué te? ¿Fulgencio? Que te Pero, que estás atrapado Fulgencio, por favor Menos mal, macho La virgen santa, eh Te has quedado Todo enganchado Bueno, pues básicamente De esto se trata el asunto Tenemos que ir Fulgencio Por la vida Enchufando paquetes Vale, nuestro siguiente paquete Es aquel Cócate un paraguas Un paraguas nunca está de más Y podemos interactuar Con todos los entornos Que tengamos Cócete un paraguas Por si llueve Que viene al cielo Tiene pinta de que llueve ¡Vamos, Fulgencio! ¡Vamos, Fulgencio! ¡Woo! Con esto A ver, Fulgencio Súbete aquí arriba Eso es ¡Fulgencio! ¡Que te vas como Mary Popi! Hacemos el megalicóptero Fulgencio Increíble Corre Fulgencio Y... ¡Yuu! ¡Increíble el megalicóptero! Salta al paraguas Anda Vale A ver Tenemos una nueva entrega ¿Vale? A ver Fulgencio Escúchame Escúchame Fulgencio Vale Lo importante Es Manos arriba Perfecto Estás atento Bien, me gusta Lo importante es que los paquetes lleguen a su sitio Independientemente de que posición quedemos ¿Vale? Lo importante Es que lleguen a su sitio ¿De acuerdo? Bueno Tú, yo Ya los entenderemos No te preocupes Vamos, Fulgencio A ver Engánchate ahí Paquetito para nosotros Los puentes sumbrosos Vale Ok Vale Pilla el paquete Como tú y yo sabemos Puede ser Puede ser No escondes el paquete Detrás tuya Ahí, cógelo Escúchame A ver Cógelo con la mano izquierda ¿Vale? Ahora con la derecha ¿De acuerdo? Venga No, el pantalo no te enganches Engancha Engancha eso Venga Y ahora lo levantas Eso es Muy bien Con cuidado Que pone frágil, ¿eh? Tiene pinta de romperse Venga Y ahora lo sueltas Empújalo un poquito ahí Eso es Bien colocado Perfecto Ahora tenemos que conducir Fulgencio ¿Has conducido alguna vez? Pero no te ves con la cabeza Escúchame Ante todo seguridad Mano derecha Ahí Bien enganchadito Estás bien enganchadito ¿No? Fulgencio ¿Todo bien? Todo bien De acuerdo ¿Sabes conducir? No sabes conducir Bueno No te preocupes Yo te voy a ir guiando ¿Vale? Engancha con la mano izquierda Perfecto Y ahora Suave Suave ¿Quieres tocar la bocina? Eso es Cuidado No Pero Fulgencio Pero ¿What? Fulgencio ¿Cómo he liado? Anda Coge el paquete de nuevo Que al menos no se ha roto Venga Corre Engánchalo A ver Lo levantas Perfecto Vamos Fulgencio Esta es nuestra Venga Ves saltando Que tú puedes ¡Apa! Bueno Cuidado Cuidado Tranquilo Tranquilo Que nos emocionamos Venga Dale caña ahí Sube 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 Sí Claro Que coja todo esto Que corre a la vez Y caga de todo Venga Fulgencio Como tú sabes Dame un pujoncito Un poquito ahí Venga Vale Así Perfectísimo Venga Ya sabes Ante todo Seguridad Engánchate Ahí Con la otra aquí Venga Que nos vamos 413 metros Fulgencio ¿Crees que llegaremos? Ni idea ¿No? Vale Frena 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 Fulgencio Frena 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 Pero no te sueltas Lo volante Fulgencio Si te sueltas Nos caemos Importante No No Soltarse ¿De acuerdo? Vale Vamos por aquí ¡No! No, no Fulgencio Fulgencio Controla Controla Fulgencio Suave 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 Fulgencio Suave Hay que acelerar Suave Suave Fulgencio Suave Fulgencio No habrás bebido Antes de venir a trabajar ¿No? Suave Fulgencio Suave Suave Fulgencio Por Dios santo Suave 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 Que se me va a romper El paquete Ay Dios mío ¿Y qué hace eso ahí tirado? Ay Dios mío Bueno mira Fulgencio Has aparcado Podemos Fulgencio Saluda Careta sonriente Saluda Hola Ahí estamos Vale A ver Fulgencio Ahora hay que encestar aquí Y meter caña Canasta Más que caña Canasta ¿Vale? Venga ¿Lo tienes? Levanta No A ver Fulgencio Para la derecha Mano izquierda Eso es Levantamos Y para adentro ¡Sí señor Fulgencio! ¡Woohoo! Encima un oro 75 Increíble Bueno señorita Un placer Adiós Sí sí Venga a ver Hemos desbloqueado una camiseta Fulgencio Venga Dale caña Ya tenemos un vehículo allá arriba A ver Siguiente entrega Fulgencio Que esto va perfecto Va bien Fulgi Fulgencio ¿Estamos contentos? ¿No estás contento Fulgencio? Estamos entregando paquetes ¿No te mola? Eh A ver Fulgencio ¡Sube las manos! Que rápido ese tío Venga Ahora estás contento ¿Eh? Como te mola jugar Venga Enganchamos Fulgencio Enganchamos A que no llegas Un poco más Fulgencio Un poco más Un poquito más ¿Por qué te da la vuelta Fulgencio? Engánchate ahí Sube para arriba Ahí lo tenemos Sí señor Vale Arriba Eso es Y para adentro Increíble Somos los mejores Fulgencio ¿Has colocado bien el paquete Fulgencio? ¿Tú crees que así va a llegar? No estamos seguros ¿Eh? Bueno venga Engánchate Recuerda Seguridad ante todo Y no te sueltes nunca Fulgencio Fulgencio El paquete El paquete Fulgencio ¿Dónde vas? Fulgencio Por ahí no Por ahí no Fulgencio Si es que te lo estoy diciendo Fulgencio No me haces caso ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Probar el nuevo vehículo? Eso es cosa mía ¿O es un tronco que está cayendo ladera abajo? No sabemos ¿Verdad? Venga vamos Fulgencio Trica paquete Eso es Levanta Muy bien Venga con calma ¿Eh? Vamos Venga Con calma Eso es Que quieres llevar el vehículo nuevo ¿Eh? Increíble Vámonos Cuidado que se nos salen las pompitas Mételo bien para adentro Que nos conocemos Fulgencio Que nos conocemos Fulgencio Venga Al Batmóvil Fulgencio Al Batmóvil Venga Pero no tienes la cabeza muchacho Pero quieres entrar Pero que no te Pero Fulgencio Por Dios Santo Dale calla Venga Ahí lo tienes Agárrate Agárrate Eso es Eso es Venga vamos Ojo Ojo Esto es otra cosa ya eh Fulgencio Cuidado 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 Fulgencio Cuidado el árbol El árbol El paquete Fulgencio por Dios Santo Fulgencio Ya ya Si claro Lo que tu quieras Pero venga No sabes lo que has hecho Pero venga Venga A ver Súbelo Súbelo Pero por qué no coges de espada Si es eso es lo más difícil en el mundo Fulgencio por Dios Suéltalo 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 Pásatelo delante ¿Quieres pasártelo? Ahí Ahora cógelo con la Pero por qué no coges Pero Fulgencio Que no tienes el paquete Para abajo Que se nos rompe Madre mía Fulgencio Venga Fulgencio Vamos por Dios Levántalo Eso es El paquete que tiene que llegar Vamos que tenemos que ser que mejor Que los de Amazon Correo Express GLS Y todo el que sea por el medio Y MRV Venga No me acuerdo de más Tira caña Ahí estamos Venga Ahí estamos Ahí estamos Eso es Eso es Fulgencio Eso es Eso Fulgencio Fulgencio Cuidado Dale caña Fulgencio Dale caña No no Fulgencio No Fulgencio Fulgencio Escúchame Lo más importante No te has soltado Super guay Bueno pues Habrá que ir a por otro paquete Fulgencio Vamos a por otro paquete Ojo 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 Coge el peluche Fulgencio Coge el peluche Es un peluche Tenemos un peluche Fulgencio Tenemos un peluche Uh Vamos Que llevas el peluche Venga Pero por qué tiras el peluche Fulgencio Deja el peluche Fulgencio Venga Si Estás contento No dejo algo al peluche Anda Tira Tira Fulgencio Tira La que no va a costar hoy Pero qué Pero Fulgencio Pero por Dios Bueno 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 Tú Tú aguanta con esto Que esto tiene buena pinta Ojo Ojo Cuidado con las alcantarillas Que salen por los aires No apareciendo tu garnillo de milagro Fulgencio Fulgencio Controla Fulgencio Controla Melve Controla Melve Fulgencio Te atropelles a la gente Por Dios Fulgencio Vale Ojo 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 Fulgencio Venga Vamos Levanta Que no suena de dormir Ojo Te has metido para adentro ir de espaldas A los monkey walkers Venga vamos Fulgencio Has visto lo mismo que yo ¿Verdad? ¿Esto te gusta? Sí ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿No? Vale Tú sube Hazme caso Sube Venga Ahí estamos Sube Fulgencio Eso es Mano izquierda Mano derecha Bien Fulgencio Esto No sé cómo funciona Tú vete probando ¿Vale? Uh 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 Ojo Fulgencio Cuidado Cuidado Fulgencio Cuidado 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 A ver Fulgencio Eso es Eso es Muy bien Fulgencio Muy bien Fulgencio Fulgencio Dale caña Dale caña Dale caña Fulgencio Que quiere dar una vuelta en el helicóptero Total Que puede salir mal Fulgencio No vas un poco ladeado Fulgencio 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 controla Fulgencio Que te me vas Que te me vas a matar Fulgencio Vale ¿Quieres que entreguemos un paquete De una forma especial? No No sabes como te digo Tú levanta las manos Eso es Vale Si te digo que lo vamos A entregar En No volando no Bueno si volando si Pero en globo Te gusta Te gusta ¿Verdad? Venga Vámonos Mira como corre Me encanta como corre este Fulgencio A ver Vamos a entregar Este paquete Y lo vas a hacer en globo Sea para donde sea Si si En coche Vamos Fulgencio No sabes como repartimos nosotros Cuidado Cuidado Fulgencio Sube Sube No no Fulgencio Fulgencio Vale 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 Ha caído bien Ha caído bien Esta al menos no pone frágil ¿No? Ponte Ahí ahí Con la barriguita Un poquito más para allá Con la barriguita Con la barriguita Eso es Vale con la mano izquierda Y con la mano derecha Sujeta el paquete Vale vale Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Dale caña Fulgencio Dale caña No se donde tenemos que ir Pero da igual Vámonos Fulgencio Vámonos Eso es Gira Gira Vale lo tenemos a 200 metros Casi 300 ya Venga Gira Gira No no Sube 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 Fulgencio Sube sube Que nos caemos Que nos caemos Vale ¿Tú qué dices? ¿Que está aquí abajo o qué? Que está abajo No no pero no suelte No suelte Fulgencio Por Dios Vale vale Dale caña Dale chicha Dale chicha Fulgencio No tenemos que entregarlo Fulgencio No tenemos claro ¿Verdad? Me da miedo que sueltes eso Fulgencio Dale caña Anda Vamos Fulgencio Fuera Fulgencio Seguridad Vale Ya estás enganchado ¿No? ¿Estás enganchado? Bien Vale 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 Dale entrega la estación de esquí Pero si no coginlo por la T No me mientas Venga Si Perfecto Suave Suave Vale Es arriba Pues si que podíamos ir en globo No está el globo ¿No? Podríamos abrir en globo Fulgencio Por Dios ¿Para qué te tiras del globo? Vale Suave 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 Fulgencio Que nos conocemos Que ya sabemos cómo conduce Suave Además el paquete está Como para caerse Suave Suave Ve frenando Frena 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 Fulgencio Fulgencio El paquete Paquete Cógelo Uff Por los pelos ¿Tú crees que así el paquete va a ir bien? Ya Me lo imaginaba Bueno venga Confiemos en tu habilidad Fulgencio Yo confío en ti Fulgencio 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 El paquete El paquete Fulgencio Ya Si Ya Ya Claro Pero allí Allí Venga Como el tema de conducir Y que el paquete se esté quieto Es un poco complicado Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Pasa Oh que bien las encajas ahora Fulgencio Increíble Oye Espectacular ¿Eh? Ya ya No me extraña Con la mano derecha coge el paquete No el volante no el paquete Vale Perfecto Y ahora con la mano izquierda Coge el volante ¿Llegas? Llegas Ahí está Perfecto Sujétalo Fulgencio Fulgencio No te huevas que así va perfecto Escúchame Perfectísimo Cuidado 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 Que repara Que hielo Que hielo Fulgencio Fulgencio Que te me caes Fulgencio Aguanta Aguanta Fulgencio Que ya estamos llegando a la cima Aguanta Aguanta Fulgencio Aguanta como Pero Fulgencio Cuidado Que te vas a matar Fulgencio 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 Que te me matas Pero cuidado El paquete El paquete Fulgencio Pero el paquete Pero Que me lo atropellas ¿Tú estás seguro De que vas bien así? No No ¿Cómo lo vas a tener claro Muchacho? Cuidado Cuidado El paquete El paquete Sube la mano Sube la mano Aunque sea Que el paquete Mira como está el paquete Ya de Sushi Por Dios No llega No llega el paquete Pero Fulgencio Pero como puede conducir así ¿Cómo que lo tienes todo controlado? Fulgencio Por favor Ay Dios mío Que el paquete El paquete Lo tenías todo controlado ¿No? Lo tenías todo controlado Claro Ya Todo controlado ¿No? Sí Así Efectivamente Así estoy yo de enfadado El paquete Todo controlado Todo controlado Así no entregamos juguetes Macho Anda tira para arriba Que no hay manera ¿No? Menos cubos de ruby Anda Anda Tira de aquí ¿Qué haces con Fulgencio ¿Qué haces con eso? ¿Pero qué haces? Fulgencio ¿Pero dónde me baja el globo allí? Pero Fulgencio ¿Pero qué haces con la vida? Pero 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 Fulgencio Fulgencio Por Dios Fulgencio ¿Estás bien? Fulgencio Porque a mí eso me ha dolido No lo sabes ¿No? A ver Brazo derecho Brazo izquierdo Dos brazos Parece que coordinas ¿No? Estás todo happy ¿No? Cada uno de aquí Dale caña a la montaña 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 a la montaña antería ¡Vamenos! ¡Muévete Muvete Fulgencio Muvete ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Cómo bailas! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Vente arriba, Fulgencio! ¡Vente arriba, pero no te tires! ¡Se ve por la montaña que te estoy viendo! ¡Controla, Fulgencio! ¡Controla! ¡Controla! ¡Controla, Fulgencio! ¡Controla, controla! ¡Que estás de bocao! ¡Fulgencio! ¡Fulgencio! ¡Que te estás yendo muy pa'l borde! ¡Fulgencio! ¡Fulgencio! ¡Controla! ¡Controla! ¡Que te vas a marear! ¡Para! ¡Para! ¡Para, Fulgencio! ¡Para! Sí, estás súper happy, pero para, para ¡Para, para, 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 para! ¡Fulgencio! ¡Que vas como loco! ¡Ay, la madre! ¡Que se me mata! ¡Fulgencio! ¡No gano pa' de gustos contigo! ¡No me ha querido de goma, macho! ¡Increíble! ¡Uh! ¡El girococtero! ¡Dale caña! ¡Vamos a entregar un paquete! ¡Venga, que es lo nuestro! ¡Fulgencio! ¡Fulgencio! ¡Mírame! ¿Estás centrado? No sabes qué es eso, ¿no? Bueno, ¿pero estás contento al menos? Vale, todo es importante. ¡Venga! ¡Dale el paquetito! ¡Ojo! A ver, espera, 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 espera. ¡Fulgencio! Tranquilo. A ver, escúchame. Eso tiene pinta de que explota. No, escúchame. De verdad, tiene pinta de que explota. ¿Vale? ¿Y tenemos que entregarlo en una letrina? ¿En serio? Venga, cógelo. Con las dos manos. Levanta. Tú eres fuerte. Levanta. Cógelo con la otra mano. ¿No puede cógelo con las dos manos? Levantalo. Con cuidado. Con cuidado. ¡Fulgencio! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Fulgencio! ¡Por Dios santo, Fulgencio! ¡Fulgencio, por Dios! ¡Para! ¡Para! ¡Fulgencio! ¡Controla! ¡Controla! ¡Fulgencio! ¡Fulgencio! ¡Deja de darle golpes y deja ahí dentro! ¡Eso es! ¡Perfecto! Tú sí que sabes, Fulgencio. ¡Venga! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Pesa mucho, ¿no? ¡Venga, despacito! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Eso es! ¡Muy bien! Total, ¿qué puede pasar mal? Como una bombona que puede explotar. ¿Verdad, Fulgencio? ¡Venga! ¡Vale! ¡Engancha! ¡Engancha! ¡Bien, Fulgencio! Tenemos que llevarlo a la letrina. La letrina está... No sé dónde está. No te voy a engañar, Fulgencio. ¿Vale? ¡Ah, mira! Allí adelante. Vale. Suave. ¿Suave? Por el puente. Suave, Fulgencio. Suave. Muy suave. Suavecito. Suavecito. ¡Eso es! ¡Muy bien, Fulgencio! ¡Cuidado! 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 ¡Suave! ¡Suave! Como tú sabes. ¡Suave! ¡Que esto es... ¡Fulgencio! ¡Fulgencio! ¡Uf! ¡Qué pelota, muchacho! ¡Que me va a dar un disgusto! Mira, por lo menos... Escucha, el lado bueno. Ha llegado... Ha llegado... A donde tenemos que... Llevarlo. ¡Sube! ¡Sube! Arriba. Sube. Sube con las dos manos. ¡Fulgencio! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien, Fulgencio! ¡Fulgencio! O sea, pero... ¡Fulgencio! ¡Que te has quedado atrapado! ¡Sal de ahí, Fulgencio! ¡Ay, Dios mío! ¡Que te quedas atrapado! Mira dónde llega el globo. Combustible a los aviones. A ver, esto es gasolina, Fulgencio. ¿Cómo decirte que esto es muy peligroso? Ahí pone peligro. Danger. Vale, consumo. Cuidado, cuidado, Fulgencio. Cuidado, cuidado. Suave. Suave, Fulgencio. Suave, suave. Arriba, arriba, Fulgencio. Arriba. ¡No te metas tú! ¡Mete el... Pero tú no! ¡Mete el bidón! Date la vuelta, Fulgencio. ¡Sal de ahí! ¡Date la vuelta! Fulgencio. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Gira. ¡No! ¡Para otro lado! Pero no te sacas del avión. Bueno, del helicóptero en este caso. Levanta. Eso es. Baja. ¡No! Date de escolar... ¡Ay, Fulgencio! Me estás poniendo nervioso. Ya, ¿de dónde te estás pasando pipa, no? Levanta. Calma. ¿Vale? Calma. ¿Tienes levantado? ¿Controlas? ¿Pesa mucho? ¿Aguanta? ¿Aguanta? ¿Suéltalo? No, pero... ¡No, no, no! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡No, no, no! Fulgencio. ¡No, no! ¡Así no! Fulgencio. Así, así no. Fulgencio, que nos estrellamos, por Dios. Fulgencio, ¿dónde va con la mano? ¡Que tienes el vidrio en la otra! ¿Vale? En esto pueden tener, ¿de acuerdo? Pero, 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 Fulgencio. ¡Ay, por Dios, Fulgencio! Fulgencio. ¡Ay, Dios mío! Coge el bidón. Que no caiga. Que no caiga el bidón. Sujétalo fuerte, ¿eh? Madre mía, Fulgencio. ¿Tú estás seguro de esto? Porque yo no. Menuda casa en la montaña. No, no, no. Pare de acelerar. No, pare de... No, Fulgencio. A ver, si hubiese cogido con las dos manos, esto sería más fácil, Fulgencio. Me estás poniendo muy negro, Fulgencio. Me estás poniendo muy negro. Ah, que lo estás pasando, Pipa, ¿no? Anda, desciende. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Fulgencio, Fulgencio. Suave. No, 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 no. Fulgencio, Fulgencio, suave. No, no, no te asustes. No te asustes. Acelera, acelera. Vale, suave, 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 Fulgencio. ¡Pero, porque qué! ¡No se ha plomado! ¿Te gusta esto, eh? A mí también. ¿Sabes cómo lo vamos a hacer? ¿No? Te lo voy a explicar. Esto es una cinta transportadora. Y... Vamos a ponerla en marcha. No, 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 no. Espera, 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 Fulgencio. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Yo te explico. Sube la primero. Las cintas transportadoras, en este caso, se pueden subir. Vale, mano derecha, mano izquierda. Perfecto. Venga. Vale, con la derecha le pones. Y con la izquierda, subimos. ¡Ahora, ahora sí! ¡Increíble, Fulgencio, increíble! Vale. Velocidad. Yo creo que está en posición, la verdad, solo para incestarla. A ver. ¿Quién ha pedido un fish? Bueno, sin chips. Un fish sin chips para su casa. Fulgencio, apunta, eh. Venga, a la de una. A la de dos. ¡Suéltalo! No, pero... Pero ahí no, hombre, Fulgencio. Ahora tienes que ponerlo en la cinta, en la cinta. ¡Ahí, ahí, ahí va, 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 ahí va. Nos hemos pasado. Un poco menos de potencia. Tienes que bajar. Un poquito. Ahí. Yo creo que iba perfecto. Saca otro pescado. Que ese no nos vale. Vamos ahí. Suelta el paquete. Cuidado, Fulgencio, cuidado. Cuidado, Fulgencio. ¡Hasta luego, Lucas, paquete! Venga, una, dos... ¡Y suéltalo! Fulgencio, cuidado, que te van con el pescado. ¡Ay, Dios mío! ¿Has venido a volar? Eh... Señora, somos profesionales. No se preocupe. Fulgencio. El pescadito. Pero nos ha faltado un poco de potencia, ¿vale? Así que suelta el pescado. Pero con cuidado. Que está fresco el pescadito, hombre. ¡Uhú! ¡Esa es el Fulgencio! Bueno, lo mismo nos hemos pasado. ¡Ja, ja, ja! Eso es, eso es. Ojo, ¿qué es eso? No sé qué es, pero se ha ido rodando. Coge, Fulgencio, corre, cógelo. No te choques, cógelo. ¡Oh, madre mía! Bueno, Fulgencio, nos despedimos con un baile. Dale. ¡Vamos! ¡Todos a bailar! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uhú! ¡Adiós! ¡Dale, con el circo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! Si sigues bailando, es que te tienes que suscribir. Y si ya lo estás, dale un like. ¡Adiós! ¡Ah!